saludos soy en estos muchos colegas me han preguntado cómo yo puedo ver el model la el porciento ya que por defecto no representa solamente la puntuación obtenida así que voy a explicar cómo configurar las calificaciones por porciento para que vaya al curso va a dar clic en el menú para que se expanda para ver las calificaciones seleccione calificaciones en el informe del calificador seleccione configuración en configuración de calificaciones seleccione ajustes de la calificación del curso antes de hacer esto le voy a mostrar cómo es que se visualiza como que el registro le da la puntuación al estudiante aquí tenemos las puntuaciones obtenidas por cada categoría así que voy ahora para que se ve en porciento regreso otra vez a configuración ajustes de calificación del curso y me muevo ajustes de items de calificación observe que va a haber por defecto de valor real así que selecciona porcentaje real modifique si lo quiere ver el número entero o el por defecto muestra dos decimales yo lo voy a poner sin lugares decimales guardo los cambios ahora voy a ver el menú que puede observar aquí están la puntuación obtenida y el porciento eso es todo hasta la próxima y Gracias.